Gracias Luis, ojalá y pronto les den solución a estos padres de familia. Y agentes de la DPI detuvo en las últimas horas a un miembro de la pandilla 18 ligado a varios delitos, entre ellos tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Ya contaba pues con antecedentes policiales, por lo mismo que ya se le seguía diligencias investigativas, por lo que se le había montado vigilancia y seguimiento a sí mismo trabajando en conjunto con la Dirección de Inteligencia Policial y agentes de la Unidad Metropolitana de Policía número 4, en donde se le logró dar detención a esta persona de 28 años de edad, conocido en este mundo criminal como alias el chino Hollywood. Esta persona pues quien también, según la diligencia, sería uno de los gatilleros de esta estructura criminal que operaba pues en esos sectores de la colonia Suyapa. Asimismo, en el 2018 tenía los antecedentes policiales por el delito de deportación ilegal de arma de fuego. Meses después, en ese mismo año 2018, fue detenido por el delito de exorción, por el delito de asociación para delinquir y también por el delito de deportación ilegal de arma de fuego. ¡Gracias!